Hola señores Comparito Estos son los tambores alterados de remangados En su compa los martensillos Diego Y es el caballito de mar Con la que si suena La monarca de Morenica Estos son tus martensillos al millón pariente Ay papaya de sedaya Y hasta las camas michoacanos vamos Con el compa Chelir y la monarca de Morelia Todos los martensillos al millón viejo Y esto es nuestro ciudad viejo Y para toda la gente que radica en la Unión Americana Chicago Riverside Texas Airaco Y Ohio señores Comparito Y saquele polvo a la bota viejo La monarca de Morenica La monarca de Morena Y estos son tus martensillos al millón pariente Comparito 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 Son son tus martensillos al millón pariente Son sus martensillos al millón chiquitita Y es el caballito de mar Con la que si suena La monarca de Morenica Comparito Gracias.